Muy bien, estamos en Sinor, está arrancando este evento, el Salón Inmobiliario del Corredor Norte, organizado por Cadema, y estoy en este momento con, bueno, un amigo, pero además Alejandro Huinojur es vicepresidente de Ciali, el consejo que apoya definitivamente este evento que tiene que ver con el sector. Bueno, ¿cuál es la expectativa del evento? ¿Cómo están participando en esta organización? Mira, a ver, en principio Ciali no podía no estar apoyando, no estar acá, somos muchos los socios y amigos que vamos a estar participando, que vamos a estar participando en distintas charlas y distintos paneles, con lo cual desde ese lado ya de por sí mucho, mucho para ganar. Y después, bienvenido este evento, hoy es este, espero que sean muchos más, pero, a ver, es apoyo al sector, es apoyo a nuestro negocio, a nuestra diaria, profesionalizar, como decimos siempre, profesionalizar y mejorar, ¿sí? Ayudarnos a ser un poquito mejores, con lo cual está buenísimo, es buenísimo, todavía no arrancó o está arrancando y ya se ve que va a ser, nada, va a ser ruido, va a ser un evento que va a generar mucho, mucho ruido. Y obviamente, el empuje y todo lo que han depositado en esto Cadema, sí, es, nada, ya está a la vista. Alejandro, y en relación al segmento logístico industrial del Real Estate, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Qué es lo que están viendo para este año? Mira, a ver, no podés desprenderte de contextos, de la coyuntura, ¿sí? Hoy podríamos agarrar y decir que las pymes están padeciendo o están transitando momentos muy, muy complejos. Creo yo que todo lo que tenga que ver con industria más grande, multinacional, las expectativas son altísimas, ¿sí? Para lo que se viene, necesitan o necesitamos empezar a tener señales de que esas expectativas se vayan a empezar a cumplir. Estamos transitando eso. Después, el sector, y lo mismo, es un sector logístico, es un sector muy, muy fuerte, es una industria muy, muy fuerte acá, mueve mucho, mucha industria, mucho negocio, mucho consumo masivo, sí, es el canal por el cual pasa todo. Y la industria, de vuelta, es apoyo, es colateral de la logística, o viceversa, como quieras llamarlo. Sí, es parte del mismo cadena. Es parte del, exactamente, es parte del mismo... ¿Y qué está reclamando para que la inversión sea, digamos, más ágil? Mira, yo creo que solamente un poquito más de estabilidad, un poquito más de consolidar las buenas intenciones que parece haber ahora, ¿sí? Un montón de buenas intenciones, un montón de expectativas de que esto va a empezar a consolidarse y va a empezar a dejar de la histórica de darnos cimbronazos constantemente, ¿sí? Creo que con eso, que no es gran, gran cosa, pero con un poquito de eso, la industria, sin lugar a dudas, va de vuelta a apostar y de vuelta a apretar el acelerador para crecer. Creo que hay muchísimo, muchísimo todavía por crecer. Muchísimo. Y desde Neumar, contame un poco de Neumar, los últimos informes, ¿algún indicador que diga, bueno, así está el mercado? Mirá, a ver, algún indicador. Las vacancias están muy, muy bajas respecto de todo lo que tenga que ver exactamente con depósitos clase A, depósitos premium, como quieras llamarlo, ¿sí? Como dije antes, las pymes están en un momento complejo y creo yo que todavía vamos a tener un periodo de momento complejo. Si esto cambia un poquito, ¿sí? Si consigue la pyme volver a entrar en el circuito de compra, consumo, producción y demás, esto va a levantar muchísimo. Realmente nuestras expectativas es que va a levantar muchísimo. Hoy nosotros, desde Neumar, lo sabés, ¿sí? Tenemos una gama o una plataforma de servicios muy, muy amplia, con lo cual podría agarrar y decirte, mirá, en términos de transacciones, ¿sí? Está todo un poquito más frenado o todo demanda un poco más de tiempo de análisis, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la consultoría y la otra gama de servicios estamos muy, pero muy, muy activos. Porque además... Porque las empresas, es eso, necesitan definir y repensar estrategia de negocios para adelante. ¿Alguna vez hemos charlado un poco del paso a paso de la decisión, no? Exactamente. Tenemos que volver a hacerlo. Es eso. Porque es fundamental entender la complejidad. Bueno, de hecho, hoy... Perdóname. En Sinor hay un panel y va a haber dos industrias que se han pasado por ese proceso. En su momento charlamos mucho, no solo en Conexión Parque. Sí, no es cierto, charlamos mucho del paso a paso de para mudarse a un parque industrial, para relocalizar una empresa y demás. Y hoy estamos en varios procesos transitando y trabajando para varias compañías donde están transitando ese proceso. Si me relocalizo, si unifico operaciones, si crezco, si estrategia. Hoy estamos dedicándole mucho y nos están consultando mucho en relación a estrategia futura para el negocio. Bueno, ya se están preparando entonces para la relocalización. Ojalá que muchas de esas empresas estén acá, próximamente en el Corredor Norte, que para eso... Están, están muchas y van a seguir sumándose sin dudas. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Y acá vamos a tener una jornada maravillosa con más de 300 personas acreditadas en Sinor 2024. Gracias a vos, Lía. Gracias.